Bueno, recuperó Estudiantes en el medio campo y jugaron ahora para Zacarías, se te va dejando para el Bomba Granada, cambió todo hacia atrás, a ver si llega el Bernado, Goarte, la cuquita libera que corría, no llega, el Bernado está afuera y ahí saca de meta para Progreso, tenemos 16, 17 minutos, salvo aquel anticipo del Rafa Ortiz que pasó cerca del caño izquierdo de Estudiantes, después más nada luego, eh. Sí, discontinuos, ¿verdad? Ambos equipos, eh, con poderío, con ganas arriba, la más cerca la tuvo Jean Rafael Ortiz, tras una jugada de Kevin por el otro sector, Estudiantes se ha intentado, tiene un poco más la pelota, pero está fallando, cuando no la tiene Zacarías, no saben cómo llegar, recién tuvo dos pelotas, Brian Granada por el sector de izquierda y desaprovechó las dos pelotas que le dio, bastante solo, una queriendo engancharla, perdió y otra metiendo un pelotazo de 40 metros que se fue afuera de la cancha. Una máquina de perder valores en ataque, Estudiantes. Una máquina de Wilson, máquinas comerciales. Bueno, ahora la buscará el corto Moreira por la norte, ganas de Baltazar Silva, lo pasaron a Granada, ya que fuera con el corto Moreira, a ver si lo ayuda la marca Baltazar, pero acá, ganó de ira, jugó por el ciclista, bueno, está el primero, la piscicó. ¡Gol! ¡Gol de Progreso del ciclista! El ciclista Diego Heleno Rodríguez apareció así para decretar la apertura de cortas, una brillante jugada de Vilar, que dejó el pendal, se fue por derecha, la metió en cortada y apareció el ciclista que defilló en forma notable, pesicándole ese balón por encima del cuerpo del Guarameta hacia el Lucas Rosa para incrustar abajo. Esa pelota contra el caño derecho, y abre el marcador Progreso, que quiere ser más líder de que nunca. ¡Gol de Progreso del ciclista Rodríguez definió como si estuviera pedaleando! ¡El ciclista Rodríguez anota el primero! A los 18 de esta primera parte, gana Progreso por una celo frente a estudiantes. Que había tenido la más clara otra vez, insistiendo por el sector de la derecha, ahora apareció Dylan cortando una pelota notable entre medio de los zagueros, la velocidad y fundamentalmente la calidad de Diego Rodríguez, para tocar ante la salida del Guarameta, ya el Lucas Rosa, cruzar el remate sobre el segundo palo, levantar las redes del arco del velóbromo, y Progreso se puso arriba. ¡Zorrilla! ¡Más fútbol para más gente! Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Un técnico más, bueno, el sopero la mete en área, a Chimbal Ortiz, va a militar, penal, 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 y le bajaron la pierna, así a la altura de la cara, Ortiz, penal, claro, le bajaron la pierna, alguien le bajó la pierna, no vi en la montonera, pero se regaló, se regaló el defensa estudiante, está bien cobrado, está bien cobrado, penal para Progreso, que tiene la gran posibilidad de anotar el segundo de punto blanco. Se distrajo, ¿verdad?, con una pelota que venía sobre el sector de la derecha, la pelota sale fuera del área, quiere hacerle la chique seguramente, pero estaba muy, pero muy, muy despejado el fondo, cuando apareció Rafael Ortiz, para mí, habilitado a la altura del punto penal, la juega de cabeza, iba a preparar el remate, lo hicieron sándwiches, hay goleador del Sandú, y es penal muy claro, tiene la oportunidad, Progreso, de aumentar. Si alguien le bajó la pierna, así en la cara, a Rafael Ortiz, ¿vos llegaste a ver quién fue en la montonera, Ponce? No, no, no se iba a percibirlo. Correcto, no sé si no fue el tamborén, Sedutra, bueno, y penales, penal para Progreso, quedó sentido al Rafa Ortiz, entró a la sanidad para atenderlo, el gaucho tiene la gran posibilidad del punto blanco, en el arco, el velódromo de los tres segundos. Tus máquinas del comercio ya no dan más, para mantener la clientela, tenés que renovarlas en Wilson, máquinas comerciales, cierra y vitrinas carniceras, chacineras y picadoras de carne, Wilson, máquinas comerciales, Timoteo, Aparecio, 390, consultas por el 4, 6, 3, 2, 0, 3, 18, por WhatsApp, al 0, 9, 9, 502, 6, 93. Ahora el árbitro le dice al banco, relemos de Progreso, que dirija solo uno, porque habían cuatro, estaba el profesor Fésico Ferreira, estaba Saúl Iturriega, el ayudante del campo, el profesor Rodríguez, hasta Charamón, y que el año pasado fue el ayudante del campo en Wander, de Aparato, Bacal, daba indicaciones todos, y bueno, se va a ejecutar el penal, se va a ejecutar el penal, allí amarilla, para el pompa, alguien que se le va arriba al árbitro, ay, el pompa se está regalando, se le va arriba el pompa al árbitro, da Silva, le sigue protestando, baila por la cornilla, es el segundo expulsado en Estudiantes, con amarilla, el segundo con amarilla, perdón, tiene razón usted, el segundo con amarilla, el otro que estaba con amarilla, era el cuquita Héctor Oliveira, se va a ejecutar el penal, pudo ser expulsado el pompa, porque le mostró el amarillo, sigue protestando obviamente, sí, ahora está un poco más alejado, allí, pero está cerca, hay que tratar de sacarlo, en definitiva, los compañeros, porque donde le siga conversando, me voy a expulsar. Bueno, va a tomar el penal el futbolista Carlos Bastón, el Caio Bastón, va a tomar el penal, el hombre que está regresando en esta noche, le pega bien Bastón, ha convertido varios goles de penales, las imágenes de esta incidencia, donde para nosotros fue claro, el penal se van a ver en el canal Eventos de Cables 2000, y también en la red social YouTube, a través del trabajo de Fernando Ruiz en la cámara, con la producción de Ana Expulsiones, acá va a tomar el penal Carlos Bastón, arco del velódromo, allí el arquero, allí el Lucas Rosa, está parado en el medio del arco, va a llegar a Bastón, llegó, tiró. ¡Honde progreso, Carlos Bastón, bien rematado, a la parte izquierda de la red, como le pegaron, Benguetio y Pacheco, así, la metió Bastón abajo, contra el caño izquierdo, decía Lucas Rosa, que voló hacia ese lado, pero no pudo llegar, penal, bien tirado, y Carlos Bastón vaya, si le pega bien hoy, en su vuelta, a vestir la camiseta del equipo gaucho, que lo vio nacer futbolísticamente, no había podido jugar en este campeonato, para encontrarse en Montevideo, y hoy vuelve, y lo hace con gol a los 33, de este primer tiempo aumenta en el marcador, el gaucho gana, el equipo de la avenida Remigio Lama, por 2 a 0, Carlos Bastón de penal, el gaucho supera estudiante. cuando por ahí, se pensaba que podía rematar fuerte, porque tiene una pegada espectacular, el volante central del equipo gaucho, prefirió rematar, hacia el sector izquierdo, abajo, muy bien ubicado el remate, levantó las redes del arco del velódromo, y el callo bastón, puso progreso 2, estudiante 0, sorrilla, más fútbol, para más gente. Álvaro Gil, es el relator, me escucha más de mí. Le cobra penal, aunque usted no lo cree, usted dice que no fue nada, cuando va por la pelota, el pompa. Bueno, para mí no nos toca el pompa, para mí me pesica bien el valor. Sí, totalmente, pero además una cosa, pasaron dos o tres incidencias de juego, la pelota rebotó, salió por este sector, y después entró el Ibero, remató cruzado, y el árbitro dio vuelta para atrás, así que por el penal. Bueno, penal de un oso, penal de un oso, estudiante tiene la gran posibilidad, de que termine este primer tiempo de contar, alco la plaza fuerte, va a llegar el venado, llegó el penado. ¡Ay, el estudiante! El venado Álvaro Duarte, el histórico capitán de la buena nivela, le pegó así, contra el caño derecho de Benoqui, que voló hacia el caño izquierdo del penal, por un gozo lábico, lo cobró en la pantonera, para el colegiado, así no lo tocaron, al pompa, albe quedaron en armadura, pero que le importó el venado Duarte, que pone en partido estudiante, descontó la media y media, los 44 de este primer tiempo, sigue ganando, progreso, pero ahora por dos a uno, se pone a tiro estudiante, es el venado Álvaro Duarte, el autor de la conquista. Penal en la montonera, destiempo el árbitro, dejó seguir, después volvió hacia atrás, cobró el penal, y la clásica calidad, ¿verdad? que tiene el capitán de la media media, Álvaro Duarte, remató violento, abajo sobre el caño derecho, el arquero a un lado, la pelota al otro, levantó las redes del polideportivo, y descontó estudiante, zorrilla, más fútbol, para más gente. En la junta departamental, trabajamos para nuestra gente, somos una institución de puertas abiertas, a nuestro pueblo, junta departamental de Itacuarembó, un centenario creciendo juntos. Nuevo córner que va a tomar el venado Duarte, ángulo que forma la norte, y el arco del velódromo ha empujado, y ha empujado estudiantes, en este segundo tiempo, va al centro, el primer palo, le volvieron a medias, corre Iván Silva, está chino, ¡mooool! ¡Gol! ¡Gol estudiante! ¡La chumbera! ¡No se sabe si estaba fiel! ¡Pero acá está! ¡Acá está el goleador! ¡Con los chumbos cargados! ¡Un hombre que se había lesionado! ¡Antes del inicio del campeonato, que habían dado bien en la Copa de Kirchner, que no había podido jugar, ¡hoy nuevo! ¡Un hombre con los chumbos cargados estudiantes! ¡Había llevado la serenata en este segundo tiempo, y se había encontrado con Beroki, que había sido figura, y acá, en un correo donde el fondo de Progreso, no la sacó nunca, el balón quedó bollando, y así estaba, el goleador Favila, para poner el empate, e iguala, en la noche de este domingo, el conjunto de la meditería Favila, con los chumbos cargados a los 33, en el segundo tiempo, con el 2 a 2, entre el galeno y el equipo de ocho. Había sido mucho más estudiantes, a lo largo de todo este segundo tiempo, los cambios intentaban buscar la posibilidad del empate, el arquero Gastón Beloki, había salvado dos oportunidades clarísimas, pero entró Favila, y ahora en un borbollón dentro del área, con un derechazo cruzado, levantó las redes del arco del velógrafo, y empató estudiantes. ¡Corrilla más fútbol para más gente! El hombre que trabaja para estudiantes de progreso, pero el árbitro, por el video de Rosa Faría, no se deja llevarlo, no se deja llevar, cobró el penal. ¿Cómo? ¿Rosa sí fue para Adilán Ferreira? Correcto, el que lo tocó fue Adilán. A mí me ha dado una orientación que es para Pérez Barones, pero se va Adilán, tiene razón este, porque se lo está bien medido, estaba casi seguro, para Adilán, pero, que nada, para Adilán, pero no, es para Adilán. ¿Y vos? 10 minutos de descuento. Bueno, va a tirar el penal grado, va a llegar, ¡Chico, tiro! ¡Tiro! 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 Es el estudiante, es el venado huerto, el venado huerto, el trabajo en el penal, la vuelta, el partido, la media media, la falta ante Zacarías se sintió quedaron enormes si fue adentro o si fue afuera aparentemente hay un video en la vuelta que marca que no fue adentro pero poco le importó al venado Huarte que cambió por gol la incidencia quedó parado Veloci el venado con la clase que lo caracteriza a los 48 de penales en el arco el velódromo pone arriba al estudiante que fue el equipo que quiso ganar en este complemento donde Progreso se quedó no da vuelta la media y media en forma polémica estudiantes 3 Progreso 2 el venado Huarte dramático final de un partido con características de punteros ambos notable el equipo de la media y media en el segundo tiempo perdía 2 a 0 termina dándolo vuelta en los descuentos del complemento otra vez el venado Álvaro Huarte de tiro penal parece que abrió y que cierra esta noche la etapa goleadora del equipo de la media y media remató abajo junto al palo izquierdo levantó las redes del arco del velódromo y estudiantes lo dio vuelta al partido zorrilla más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator no escucha más de mí no escucha más de mí no escucha más de mí Gracias por ver el video.